Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ella se le acabe el amor Conquicia demasiado tarde Recibe, sucede que el corazón está en un sitio Y aunque no lo quiera reconocer Vas a llorar cuando vaya en el piso Y hace un dolor que ella siente El amor alegándose La soledad está rompiendo usted Vas a sentir que muere sin poder El sol del amor, sin temor pide el rector Que es hora de reconocer el duelo Y que tus datos de infección Te quedan mejor Díselo, que ya mañana está acabando Besamos a tu llanto y llanto Vierta a sentir que muere sin poder Y si su vida ya no la quiere Ya no se lo merece Y todo de ala Hasta cuando no se hace de sufrir Crees que ella no lo sabe Y sales a la calle Y llevas al amanecer La vas a ver Que esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras como en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ella se le acabe el amor Conquicia demasiado tarde Que esa maratina de la noche Y a mi dolor Que si que no la quiere Ya me tiene un segundo Como un amigo Te dijo Te coberan Lucha por son Esperanza Ya no la maltrate Orina de amor Que es hora de decir Caí en tu corazón Que ella está cansada Perdonarte y no De inmadurez Solo dile si la amas o no Que ella te quiere Dile la preocupación De acabar con la renación Y ver ese síntoma Solo dile si realmente la amas No es que ella te quiere Tiene la preocupación De que siga buscando con su corazón Y vivir de una cosa desilusión Sufríjala Si alguien no la quiere No no se lo merece Si no dejarla Y hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ella no lo sabe Sales a la calle Llegas al amanecer La vas a perder Que esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando tú no vas a entender Hasta que ella se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Pero saco Gany G No nervios No me conoció Mi bebé No me conocí Desde tu Más información Más información Más información Saca Más información Gracias.